Hola y una vez más, bienvenidos a su noticiero 8 calumnias, yo soy Cizañoso embustero y estas son las noticias. La empresa Rocket Cola ha puesto en aprietos a los grandes productores de combustible, pues la que antes fuera la fórmula de Coca-Cola es ahora la base del combustible más potente y económico de la historia, sin mencionar que la emisión de gases nocivos también se ha reducido. Las principales empresas gasolineras del planeta ya empiezan a sentir la presión y países que dependen de la exportación de gasolina tienen una crisis financiera severa que enfrentar. Por otro lado, el refresco hecho a base de la receta de Rocket Cola ha visto un incremento en su precio del 500%. Malas noticias para los consumidores de Coca-Cola. Con la aprobación de la nueva jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha dotado de personalidad jurídica a personajes de anime y ficción. Algunos ya empiezan a especular con el regreso del Dr. Goku para 2018. Al mismo tiempo, se aprueban los candidatos independientes. Todo parece indicar que tendremos un exceso de candidatos presidenciales en próximas fechas. Se hace un llamado a la ciudadanía para que reflexione antes de dejarse llevar por la euforia. Y se pide de la manera más atenta que no voten a lo pendejo. Y el programa Gladiador ya tiene a sus dos finalistas para contender por el título interpenitenciario. Serán José Durazo, alias El Negro, sentenciado a 20 años de prisión por secuestro y tráfico de drogas. Contra Francisco Tobareñas, alias El Verguillas, el que una vez fuera un ídolo del boxeo en Ciudad Juárez. Fue sentenciado a 15 años de prisión por feminicidio. Si quieres saber un poco más sobre la vida y obra de este personaje, habrá un enlace en la descripción de este video. La pelea por el título será transmitida por el canal del Congreso, para ver si ahora sí tiene algo de rating ese canal. Los favoritos de Europa Oriental han conseguido una gran popularidad en todo el mundo. Y ahora toca el turno a otro gran famoso, se llama Cheburashka. Este simpático personaje llegará a la televisión esperando tener la misma suerte que Obrero y Parásito. Y esto es todo por esta ocasión, nos vemos en la próxima entrega aquí en 8 Calumnias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!